Bueno Omar, tomaste una decisión esta mañana Sí, buenos días, me junté hoy acá con todo el plantel y tomé una decisión, y que quede bien claro y que es la verdad, sumamente personal de dar un paso al costado en este momento acá en el club agradeciendo a todo el mundo porque todos saben muy bien que agarré el equipo prácticamente en la última posición, tanto yo como mi cuerpo técnico en descenso, y pudimos jugar de una manera maravillosamente bien terminando un año espectacular, con muchas expectativas y realmente hoy nos encontramos, Platense se encuentra dentro del reducido y creo que no es que me voy por cobarde o nada por el estilo me voy como para darle hoy a estos jugadores la libertad de capaz que viene una cara nueva y le puede manifestar algunas cosas que yo no estoy consiguiendo en el último tiempo digamos de que el equipo juegue como uno pretende así que vuelvo a reiterar que es una decisión sumamente personal mía yo agradecido a toda la gente, esto es fútbol posiblemente hace cuatro meses me querían hacer una estatua en la General Paz quiero que quede el mejor recuerdo mío sabemos que el equipo está todo abierto lo que le pido a la gente que siga apoyando por el bien de todos estos jugadores porque estos jugadores son los que le dieron los 14 partidos invictos de la forma maravillosa que jugaban y esto es fútbol, esto es fútbol, esto pasa pero hoy Platense está dentro del reducido que era el objetivo principal y necesitamos todos de que apoyen porque yo si el equipo asciende me voy a sentir muy partícipe de todo este reconocimiento que van a tener los jugadores así que nada más de palabra de agradecimiento nos vamos a seguir viendo por uno del barrio muy agradecido a la gente, muy agradecido también a la dirigencia que se sorprendieron yo ya lo había dicho el sábado después del partido que ya hasta veía cosas que no estaba conforme todo el día de ayer nos comunicamos y a la noche se lo comuniqué a los dirigentes después hablar con mi cuerpo técnico y hasta mi cuerpo técnico no estaba muy en acuerdo conmigo pero bueno, son decisiones que uno toma como para liberar y como para ver si estos muchachos pueden otra vez volcar en cancha lo que volcaron esta gran etapa que tuvimos hoy están en reducido, hay que apoyar y ojalá que se pueda conseguir el objetivo así que un abrazo muy fuerte para todos